Resulta ser que se ha viralizado un vídeo en el que Ibai tiene un enojo que podría decirse que es uno de sus mayores enojos jugando al minecraft tal cual Ibai se enojó tanto que apagó stream ya por lo visto Ibai estaba jugando en uno de sus directos más recientes a minecraft y pues se mueren y como no sabe jugar mucho pues va a buscar sus cosas y el bien tonto o sea ustedes saben que en minecraft para pc o sea de java tú tienes la opción de poner las coordenadas para buscar tu casa no y aquí Ibai pone las coordenadas y le aparece todo este texto pero mira si te das cuenta y va y pone un texto acá y también otro acá o sea si no me equivoco solo es en el lado izquierdo pero por alguna razón él pone en ambos y todo el minecraft se le llena de texto y no puede encontrar su casa y el enejo que tiene es brutal van a ver eh van a ver porque yo yo me he sorprendido urgente Ibai está totalmente loco en las últimas horas lo hemos visto perder totalmente la cabeza ahora mismo no dispongo de más información pero que está llegando noticias y poco a poco iré informando de su estado ojito eh os lo juro tíos que prefiero jugar al den ring os lo digo os lo juro por dios eh me suda la polla que un boss me mate mil veces por lo menos vas y te mata o sea sabe lo que estás haciendo ¿sabes? vas a un tío y te mata bueno vas aprendiendo yo que sé esto esto es una cosa insoportable tíos lo digo en serio tíos es totalmente insoportable esta mierda tío es que es totalmente insoportable esta mierda tío o sea estar con el f3 encontrando mi puta casa después de haber perdido todo y después de haber recogido todo lo que ya tenía esto es insoportable tío os lo digo totalmente en serio tío es insoportable tío esta mierda es insoportable tío de verdad y se va a la izquierda de nuevo pedazo de retrasado de mierda como que me he ido a la izquierda imbécil como que me he ido a la izquierda izquierdas para no sé a quién a quién le grita amigo alguien del chat que le dice que voy a la izquierda no sé amigo qué onda joder y pensar hace un mes este señor estaba en el bernabéu haciendo historia 3 millones de viewers ahora está jugando al minecraft no sean streamer gente por favor hagan lo que hagan no sean streamer tenemos ahí o juan publicando en instagram que se está recuperando como si fuese goku tenemos al rubius que hace que se crea su skin de forma y lo llaman rando en la comunidad gringa no 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 tenemos a auron que lo están pillando hasta cagando el tema foto dos paparazzi está ahora me está cagando y vienen los paparazzi le toma un foto con gemitas no se puede ser streamer amigo por favor no lo haga no lo hagan por favor que sea lo último que sigamos viendo no ves que estoy yendo a la derecha imbécil de mierda que dices de la izquierda retrasado como que la izquierda esto será la derecha imbécil está el puto feijo detrás de un árbol coño ya ahí iba y iba y se dio cuenta de todo su enojo y dijo ya me voy a calmar me voy a calmar voy a respirar voy a respirar voy a pensar en no sé que es en la comida no sé que le puede tranquilizar a iba y ahora mismo a mí esto está está tuvo fue el día chico tuvo mal día no no puede ser yo yo por ejemplo intento estar todos los días bien pero después puede que haya un día que no sé bien a mí o sea ibai no ha sido su día ayer o sea no sé de cuál sea este directo pero la cosa es que ese día iba y estaba rojísimo no podía más y sobre un minuto sobre un minuto de vídeo me da miedo saber qué va a pasar en este último minuto me da mucho miedo por favor por favor que no hagan nada malo se va a la izquierda dice que a la izquierda qué dices tío qué dices tío qué dices tío diferencias de decir derecho o derecha coño me cago en mi puta madre estoy hasta la puta polla no voy a leer el chat voy a andar solo no jajaja porque comparte esto no 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 ya basta porque comparte esto no no porque porque lo visto si no no termina de comprenderlo bueno el caso es que corto directo y vaya se cabreó corto directo y bueno bueno esto es una sólo corto directo ahí está el directo no joder que creo que lo país que quiero poner la vista corto directo y vaya no puede ser o sea es el mayor mayor enfado de la vida de ibai al cual yo no recuerdo haber visto y vaya así que alguien ayuda a este pobre hombre no puede ser ibai nos ibai ibai y usar las coordenadas es lo peor lo que peor juega todo perdido por la grieta del invocador no 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 y comparten su edad 29 años y pone y hay una edad máxima para jugar a minecraft o cómo va la cosa chico es lo mismo que dije con yo juan no porque la gente dice yo jugando el gta con 30 años de tipo mi amigo por favor yo no sé yo no sé si seguiré jugando al pokemon a los 30 años yo espero que si la verdad o sea juego con mi hijo y no sé yo yo espero que siga siendo así porque yo no yo no quiero que me dejen jugar te gustan los juegos amigos que de vez en cuando me meto unas partiditas ahí en él es en él es también en el class royal hoy y ahí con la switch y no 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 sé qué haría yo sin si me jueguito pero por favor por favor dejen a la gente haciendo que le haga la dejen a la gente ser feliz si quieres jugar juegos con 30 años está ahí está de puta madre no por mí bien esto me pasa a los 11 años me puso tan triste no volver a encontrar a mi casa porque imagínate que estamos viendo a un streamer de 29 años que es el número uno de la hispana en cuanto a seguidores ha hecho eventos enormes y ha pasado la vida entera total y no puede encontrar su casa en micro ya imagínate o sea nos puede ser amigos y seguramente a todos nos ha pasado joder cuando éramos unos putos novatos de mierda que hoy este vídeo no es ese vídeo hay muchos insultos el caso es que todo nos ha pasado primera vez jugando al minecraft y quieres tu casa porque la construyes en un lugar lejano al punto de spawn y luego no la encuentras porque no sabías cómo funcionaban las coordenadas a mí me ha pasado seguramente la primera vez que jugué hace más de 10 años me pasó y es normal es normal lo que pasa es que ibai ibai no es en jugar a minecraft no y ya por eso apenas ha jugado a tortilla lang y ha sido para roll pre y así que no me jodas que ibai no sabe jugar porque no es su no es su fuerte de ibai jugar a minecraft la verdad